Probaste Linux. Instalaste una distribución, seguiste un tutorial, y por un momento pensaste que todo iba bien. Pero después, no funcionó el Wi-Fi. No podías conectar el Bluetooth. La pantalla se puso negra. La computadora iba lenta. No encontrabas tu programa favorito. Netflix no funcionaba. Y entonces pensaste, esto no es para mí. Te frustraste. Volviste a Windows. Y dijiste, Linux no sirve. Pero, ¿realmente fue Linux el que falló? ¿O hubo otra cosa detrás? En este video te voy a contar por qué ocurren estos errores, que significan realmente, cómo evitarlos, y sobre todo, cómo puede ser que otro Linux te brinde una experiencia completamente distinta. Porque sí, a veces falla. Pero el peor error no es técnico. Es no darle otra oportunidad. Antes que nada quiero dejar algo muy claro. La mayoría de estos problemas son cosa del pasado. Holenex es mucho más compatible, estable y sencillo de usar que hace algunos años. Si justo te pasó algo extraño, fue mala suerte o un caso puntual. Y aquí te voy a contar cómo solucionarlo. Problema 1. No funciona el Wi-Fi, Bluetooth o dispositivo USB. Este era el error más común cuando recién se probaba Linux en el pasado. Instalas todo y, no hay internet. O tu dispositivo Bluetooth no conecta. O ese dispositivo no aparece. ¿Por qué? Linux necesita controladores que permitan al sistema reconocer tu hardware. Y algunos fabricantes no liberan esos controladores para Linux o tardan en hacerlo. Si tu computadora es muy nueva o muy antigua, puede que falte el controlador en la versión de Linux que elegiste. La solución, escoger una distribución Linux que ya incluya controladores propietarios. Por ejemplo, Linux Mint, Zorin, OAS o BASITE. Puedes probar Linux desde un USB antes de instalarlo y probar que sea compatible con todos los dispositivos de tu PC. Si tu equipo es muy viejo y sigue sin funcionar, con un adaptador USB, Wafa o Bluetooth solucionas el problema. ¿Culpable Linux? No. La culpa es de que algunos fabricantes no apoyan bien el software libre, aunque esto ya casi nunca pasa. Problema 2. La computadora va lenta. Algunos se sorprenden cuando la PC va tan lenta en Linux como en Windows. ¿Por qué? Porque no todas las distribuciones son iguales. Algunas tienen escritorios muy pesados, con animaciones y efectos, que requieren mucha memoria y potencia. Si tienes una laptop con muy pocos recursos, instalar una distribución pesada puede hacer que funcione lento. Pero hay distribuciones muy ligeras y rápidas, hechas para equipos modestos, como Linux Mendax AFC o Lubuntu. Además, si usas tarjeta Nvidia, es importante instalar los controladores correctos para que la GPU funcione bien, los Linux que recomiendo los instalan automáticamente. Es como intentar correr un juego nuevo en una computadora vieja, el hardware también importa. Problema 3. Pantalla negra o errores extraños al iniciar. Un clásico del miedo. Prender la computadora y ver pantalla negra o mensajes de error incomprensibles. Esto suele pasar si, tienes Windows y Linux instalados juntos y Windows actualizó y borró el arranque de Linux. Apagaste la PC de forma incorrecta, causando un error. O un controlador de video falló tras una actualización. Pero tranquilo, la información no se perdió. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Al encender el PC, aparecerá el menú de inicio. Selecciona, opciones avanzadas, y, a continuación, la penúltima opción. Luego, ingresa el siguiente comando para solucionar el problema, sudo dpkg, configure, a. Después, puedes actualizar el sistema con este comando, sudo apt-update y sudo apt-upgrade. Esto funciona en casi todas las versiones de Linux. Y si no lo hace, con un USB con Linux puedes copiar y recuperar tus archivos. Hay herramientas que mencioné en mi video apps para controlar tu PC en Linux que explican cómo puedes recuperar el sistema fácilmente. En casos más graves, como cuando Windows borra el arranque de Linux, podría ser necesaria una reinstalación. Por eso recomiendo instalar Linux en un solo disco. Si necesitas usar Windows, trata de deshabilitarle las actualizaciones y manténlo como en una jaula, solo para lo necesario. Y usa Linux para todo lo demás. Problema 4. No puedo actualizar o instalar programas. ¿Te apareció un mensaje de paquetes rotos o dependencias no resueltas? Sucede cuando una actualización se interrumpe, o tu agregas apps por terminal que ya no existen en lugar de usar la App Store, o cuando se corta la luz durante una actualización. La solución es usar distribuciones estables y populares como Linux Mint, Sorinovasite, que ya están listas para funcionar sin problemas. Y si algo se rompe, estos Linux suelen reparar sus errores actualizando nuevamente, o si quieres con el comando anterior en la terminal sudo dpkg, configure, ah, aunque como dije en los Linux que recomiendo es casi imposible tener este tipo de fallas. Problema 5. No puedo reproducir Netflix o videos. Si Netflix no funciona o no puedes ver ciertos videos, es porque tu Linux no incluye por defecto algunos códecs y sistemas DRM que son propietarios. Pero se pueden instalar fácilmente con un clic cuando abres Netflix o instalando un reproductor como VLC. No es un error ni un problema grave. Es por restricciones legales y licencias externas. Problema 6. Intentaste usar Linux como si fuera Windows. Querías probar algo nuevo, pero esperabas que funcionara igual que siempre. Buscaste archivos, exe, te confundiste con la terminal, y cuando todo se sintió diferente, pensaste, esto es complicado. Pero el problema no era Linux. Es que lo estabas usando con la lógica de Windows. Linux es otro sistema. No es difícil, solo distinto. Y en muchos casos, incluso más sencillo. Instalas programas desde la tienda de software, no necesitas antivirus, no hay licencias ni activaciones, y casi nunca tienes que reiniciar. Solo necesitas dejar atrás algunas costumbres. Y darte la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿No sabes por dónde empezar? Mira mi playlist de distribuciones Linux más fáciles y populares. Ahí seguro encuentras la que mejor se adapta a ti. El error más grande, no darle a Linux una segunda oportunidad. Hasta aquí vimos errores técnicos que pueden pasar. Pero el error más grande que puedes cometer es no volver a intentarlo. Linux evoluciona rápido. El Linux que probaste hace meses no es el mismo de hoy. Y en unos meses será aún mejor. Otra distribución Linux puede darte una experiencia totalmente diferente. Si probaste Ubuntu y no te gustó, prueba Sorin. Si Sorin fue lento, prueba Mendax ArcSig. Si quieres algo robusto y a prueba de fallos, prueba Basite. Dale otra oportunidad. Te vas a sorprender. Si te pasó algo de lo que hablamos, te entiendo y te apoyo. Pero ahora sabes que Linux no es el problema. ¿Faltó guía? ¿Faltó contexto? ¿O simplemente tuviste mala suerte? Linux es libre, seguro, rápido y evoluciona todo el tiempo. No necesita claves ni licencias. Es tuyo para usar y aprender. Cuéntame en los comentarios, ¿tuviste alguno de estos errores? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Yo soy Linux para Noobs. Y recuerda, un error no es un tropiezo, es aprender.